Música Se realizó la presentación del campeonato argentino abierto de polo HFBC en un día de mucha actividad de promoción para el polo argentino Por la tarde, un jugador de cada uno de los equipos del abierto de Palermo estuvieron presentes en el obelisco realizando fotos con sus respectivas camisetas y firmando bocha Además, por la noche se realizó en el renovado Palermo la presentación ante la prensa e invitados especiales del 124 Abierto Argentino de Polo HFBC que tendrá actividad todos los fines de semana de noviembre en la Catedral del Polo La final de Palermo se jugará el 2 de diciembre y el ganador se quedará con el tan ansiado trofeo Música